Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La cooperativa Estilo Diversa lanza una línea de ropa para el colectivo trans. La cooperativa Textil, Estilo Diversa, asociada a FECOTRA, lanzará su propia marca de ropa e incursionará en el rubro de fabricación de calzado. La entidad, integrada por mujeres y varones trans, lesbianas, bisexuales y heterosexuales, diseñará y fabricará una línea de ropa especialmente para el colectivo trans. Septiembre Textil participó de la Fiesta Nacional de la Pera. Los días 23, 24 y 25 de enero se realizó en la ciudad de Alién, Río Negro, la Fiesta Nacional de la Pera 2015. La misma contó con la participación de músicos nacionales e internacionales, así como también ofreció una feria de emprendedores de la zona para los miles de visitantes que asistieron a disfrutar de las tres jornadas festivas. Dicha exposición contó con la participación de la cooperativa Septiembre Textil. FECOTRA brindó asistencia financiera a la cooperativa La Metalúrgica. El pasado jueves 22 de enero, la cooperativa de trabajo La Metalúrgica recibió un préstamo del área financiera de la FECOTRA. Estos fondos serán utilizados para la refacción de su nueva sede, ubicada en la localidad de Abasto, Partido de la Plata, y la mudanza del equipamiento de trabajo. Sobre este tema, ampliamos con Juan Pablo Gaudio, tesorero de la cooperativa. La cooperativa se constituyó en el 2007, en el predio de la empresa donde trabajaba antes, que, bueno, en base a esa empresa se fundó la cooperativa, porque estaba con convocatoria de creadores. Salimos de ahí a buscar alquileres y ahora se nos había encarecido mucho. El tema de un galpón, de oficinas, donde necesitamos espacio. Y, bueno, es para terminar la construcción de un galpón que nos van a alquilar, pero mucho más reducido el valor, ¿no? Claro. Y, bueno, esto como para progresar, para mejorar siempre. Todos los cambios son para ir para adelante, ¿no? FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!